... Nos quedan tres minutos y quiero compartir con ustedes, estimados amigos, este mapa de la evolución de la Unión Europea. La Unión Europea se hizo en realidad como finalidad principal para evitar nuevas guerras entre Alemania y Francia. En 1950, la Comunidad del Carbón, que le llamaban, que fue una idea de De Gaulle y de Adenauer para que nunca más haya guerras entre Alemania y Francia, que habían tenido tres guerras, de las cuales dos fueron mundiales, por culpa de estos dos países. Esto fue creciendo, como ustedes pueden ver, en el 57, 73, se adhiere el Reino Unido. En 1973, muy controvertido el ingreso del Reino Unido a la Unión Europea. No hubo consenso en Inglaterra sobre esto. Y la Unión fue creciendo, después hasta convertirse en lo que vemos ahora, que es prácticamente todo el continente europeo, excepto los países balcánicos, que todavía no reúnen los requisitos económicos para lograr el ingreso. Y Suiza, que rechazó ser parte, Noruega, tiene un acuerdo especial que dice nosotros vamos a tomar la unión aduanera, pero no vamos a delegar ningún poder, que era una de las fórmulas que estaban estudiando los ingleses, la fórmula noruega. Y Turquía, que es miembro asociado, que ya tiene todos los requisitos para ser miembro, pero por razones políticas alemanas y del Vaticano, se le está vetando el ingreso. Esta es la situación hoy, cuando el Reino Unido dice nosotros nos vamos. El referéndum del año 2016, 52% de los británicos dijeron no queremos más estar en la Unión Europea. ¿2016 dijo? ¿1956? ¿Qué dije? 2016. 2016, ¿verdad? Sí, junio de 2016. Y entonces quiero contar una cosita nomás, Vivi, para que la gente que está viendo. Mañana se vota esto en la Cámara de los Comunes. El acuerdo de Boris Johnson tiene cuatro diferencias fundamentales con el acuerdo de Theresa May. Primero, elimina toda potestad de las instituciones europeas sobre el Reino Unido. Segundo, sale de la unión aduanera. No va a haber más unión aduanera. Tercero, no acepta una frontera en Escocia, sino que la frontera se va a mantener en Irlanda del Norte, cosa que tampoco querían en la Unión Europea. Y el cuarto aspecto, estimado amigo, y este es el fundamental, modifica la declaración política, que es el marco referencial para ir interpretando, porque este es un acuerdo de salida. Es decir, tiene que negociar una cantidad de cosas para un periodo de salida. Y termino con esto. Tan distinto es el acuerdo que los Remainers, como le dicen, los partidarios de mantenerse, están tratando de evitar que se vote mañana, porque el acuerdo con la declaración política establece que, si no se acuerdan los elementos puntuales que están en el plazo de negociación, se van sin acuerdo. No sé si se entiende. Esto establece un periodo de tres años donde se tienen que ir arreglando las separaciones y en la declaración política se señala que, si no hay acuerdo en estas negociaciones ulteriores, se vuelve a foca cero sin acuerdo. O sea, es algo muy distinto a lo que había fracasado. Y esta es la razón por la que los partidarios de mantenerse de la Unión Europea piden que se vote en contra mañana. ¿Cómo está hoy, ahora, a las 21.59, la distribución de votos, porque los votos están siendo ya declarados por los miembros de la Cámara de los Comunes? ¿Eso es legal allá? Sí, sí, sí. 320 a favor del acuerdo contra 302 en contra. Es decir, el probable es que mañana tengamos ya aprobado el acuerdo. Sí, pero hay que recordar también, Enrique, que ¿por qué se rechazaba el anterior acuerdo? El de Teresa Mesa. Es decir, ¿cómo estaba dividido el Parlamento en ese momento, ahora el Parlamento Británico? Estaban aquellos que estaban a favor del Brexit como sea. El puro y duro. El puro y duro, sí. Y está el otro grupo, que está dividido en dos. Que estaban a favor del Brexit, pero con acuerdo. Y están los que estaban en contra luego del Brexit. Sí, que son básicamente... Que querían seguir en la Unión Europea. Y ahí es donde se empieza otra vez a mover el tablero y los números entre los que estaban a favor del Brexit, pero con acuerdo. Y ahí están esos números que vos estás mencionando. Así que mañana tenemos esa definición histórica. Sí, que por cierto, me debes una disculpa. ¿Por qué? Y porque la última vez que vine acá creíste que yo iba a defenderle, a defender que el Reino Unido siga en la Unión Europea. Y me dijiste, vos estás pagada por la Unión Europea acá, me dijiste. Me debes una disculpa. Y yo te dije, el Reino Unido tiene que salir el 31 de octubre porque el pueblo lo decidió. Va a salir. Y te debo la disculpa y te disculpe. Es cierto, me debes un regalo de Turquía. Vamos a pedirle a la maja ahora que nos invite de vuelta. Leo, tenés 30 segundos porque nosotros ya agotamos nuestro tema. Acá Pedrito me está diciendo que... Ya, nada. Cámara. Esto no es café. Cierto. Nos vemos el martes. Chao, que la pasen bien. Chao.